Horóscopo de Géminis para hoy, lunes 2 de agosto de 2022. Ten cuidado con los pequeños gastos que luego se van acumulando Géminis, ten control. En este momento te puedes permitir los gastos que tienes, pero no te excedas. Tendrás dinero como para permitirte algo que querías desde hace tiempo. Tienes un día muy propicio para conocer gente nueva que te interese. Vivirás un momento espléndido en el amor, te va a salir muy bien todo. Te espera un día de mucha actividad social y de diversión, disfrútalo. Puedes plantearte los cambios laborales que quieras, es un momento favorable en el trabajo. Estar en lugares tranquilos y bien acondicionados hará que te sientas mejor. Tendrás mucha vitalidad y energía, tu nivel de actividad será muy alto, procura seguir manteniéndolo así. Tu salud será casi tan buena como tu estado de ánimo, estarás muy bien, no debes preocuparte por nada. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.